Vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar de hidrocarburos, de petróleo, teniendo en cuenta que, claro, estamos en la cuenca del Golfo San Jorge y que es un tema del que hemos hablado bastante las últimas semanas. Primero en virtud de lo que ha sido el crecimiento sostenido del precio del barril de crudo a nivel internacional, un commodity que ha llegado a tocar los 120, 122 dólares por barril, precios históricos para la actividad. Pero además con varias particularidades, porque más allá de ese valor, en Chubut, lo que tiene que ver con producción y venta al mercado interno, al mercado argentino, no tiene ese precio, tiene un precio tope cercano a los 70 dólares, justamente tratando de, con ese precio tope, mantener el valor de los combustibles en el surtidor, pero haciendo que la provincia pierda dinero en concepto de regalías por venderlo más barato de lo que en definitiva sale. Y además hay otra cuestión que tiene que ver con los costos de producción, que son cada vez más altos porque los campos, los yacimientos en la zona, suelen ser en su mayoría ya maduros, ¿no? Los yacimientos que han trabajado y han dado petróleo durante una enorme cantidad de tiempo, durante décadas, y que han ido madurando, lo cual por un lado hace que haya más trabajo, porque es necesaria la recuperación secundaria y una gran cantidad de trabajadores que se dedican a esa parte de la producción, pero que por otro lado aumenta justamente los costos, teniendo en cuenta que el valor de venta sigue siendo el mismo. Vamos a analizar un poco toda esta situación, está Marcelo Gírfil, que es ingeniero en petróleo, está en contacto con División Noticias. Gírfil, ¿cómo le va? Facundo Ponce lo saluda. ¿Cómo anda? Facundo, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Igualmente, un placer como siempre. Bueno, un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Varios factores que hacen a la realidad de la cuenca del Golfo San Jorge, yacimientos que son cada vez más maduros, en los que cuesta más dinero producir, más tiempo, más horas, y siempre el miedo o el temor de que un día nos quedemos sin petróleo, ¿no? De que la madurez de los yacimientos nos lleve a que no haya más hidrocarburos. ¿Esto puede pasar, no? ¿Cuál es la realidad hoy del sector? Bueno, el mito de que el petróleo se va a terminar, si definimos al petróleo como un recurso que no es renovable, sin duda que en algún momento va a llegar, la realidad es que va a pasar mucho tiempo que lleguemos a esa situación. Lo que sí se da, y se da, como vos bien decías, Facundo, la madurez de los yacimientos, ¿no? Es decir, cada vez la productividad por pozo es menor, necesitas mover casi 95% de agua, ¿no? 95% de agua para sacar ese 5% de petróleo, ese es un promedio de toda la cuenca del Golfo. Por lo tanto, digamos que yo te diría que en los años, los próximos años, quizás decenas de años, lo que va a suceder es que cada vez va a costar más extraer el petróleo, como vos decís. Cuando hablamos de que cuesta más, desde lo técnico y desde lo económico, obviamente, ¿no? Si decimos que tenemos que mover un volumen muy grande de agua, entre otras cosas, para la producción, sin duda que ese es un costo incremental. Ese es un desafío, Facundo, que ya vos que estás en el medio, creo que en los últimos 10 años siempre venimos hablando, creo que es un tema que en la cuenca del Golfo, con el tiempo, todos han tomado conciencia de eso, me refiero a todos los actores, siempre las empresas operadoras lo tuvieron presente desde muchísimo tiempo, pero creo que hoy ya es cualquier persona que está en la industria, desde personas del sindicato, operativos, ya saben que cuesta cada vez más. Y esa es una situación particular que quizás convenga analizar un poquito más, Facundo. Bueno, sin dudas, primero tranquilizo un poco esto que mencionaba usted recién, no va a pasar mucho tiempo para que nos quedemos sin petróleo. También es cierto que las condiciones maduras de los yacimientos se obligan a tomar cada vez más personal para el trabajo de recuperación secundaria, lo cual se podría tomar como una generación de fuentes de trabajo, pero los costos siguen siendo mayores, hay que perforar cada vez más profundo para alcanzar el petróleo. Digo, uno se pregunta hasta qué punto, por ejemplo, la tecnología que hay en la cuenca del Golfo San Jorge acompaña a las necesidades y a la actualidad de la cuenca en ese sentido. Sí, por ahí, Facundo, a ver, que una primera clasificación rápida de los yacimientos, sin ser muy técnico, pero para que también la gente conozca. Nosotros vamos de la cuenca del Golfo San Jorge, la cuenca del Golfo San Jorge comparte dos provincias. Acá producimos casi el 40% del petróleo del país, algo que ya hoy Neuquén nos ha pasado, ya está Neuquén en el 52. Eso es una tendencia y eso va a seguir pasando. Te quiero alargar otro número. Las reservas de petróleo que hoy cuenta la cuenca del Golfo San Jorge es el 54%, es más de la mitad de las reservas de petróleo de todo el país. Esa sería la buena noticia. La mala noticia es que en los últimos 10 años prácticamente hubo un descenso, digamos, muy brusco en lo que ha sido la producción. Sin embargo, en el caso de Neuquén, en el tema de reservas, lo ha aumentado. ¿Qué quiero decir con esto? Seguimos manteniendo un volumen de reservas que nos va a permitir quizás sostenerlo en el tiempo en aspectos de producción, pero se requieren de varias cosas. Vos decías bien la recuperación secundaria, por un lado, la recuperación, la inyección de polímeros como para mejorar las tecnologías, quizás la perforación de nuevos pozos, pero yo lo que quiero también transmitir, ya que tengo esta oportunidad de compartir con ustedes esta opinión, lo que tenemos que pensar es que la realidad de la cuenca es la que tenemos. Es muy común hoy escuchar, tenemos un pequeño vaca muerta en los yacimientos profundos, ¿cuándo vamos a descubrir algo en el offshore para tratar de...? Y eso es lo que yo creo que tenemos que dejar de pensar, de que vamos a encontrar un superyacimiento que nos salve, ¿no? Es como que siempre estamos esperando eso. No te digo solamente en la cuenca, sino creo que en el país. Estamos esperando que en algún momento, no sé, vaca muerta salve al país. Si nos quedamos en la cuenca del golfo, yo creo que el tema de los costos es un hecho, las empresas trabajan en eso, pero es muy importante que todos los actores, entre ellos quizás también los sindicatos, actores fundamentales de esto, tenemos que tener una visión estratégica a mediano y largo plazo, ¿está? Porque en la medida que los yacimientos vayan aumentando su madurez, sin duda que va a aumentar, y no necesariamente vas a necesitar más gente, Facundo. Los procesos cada vez se automatizan más, hay mucha más tecnología, y esa transición tecnológica es la que hay que empezar a discutir, ¿está? No nos vamos a quedar un día para otro sin actividad, pero me parece que acá el, no sé si el secreto, la recomendación, si pudiera llamar de esa forma, es hay que pensar en un plan estratégico a nivel regional, ¿está? ¿Qué eso implica? Hoy tenemos una actividad económica que se mantiene en la región por el servicio petrolero, ¿está? Es decir, vos lo sabés bien, Facundo, que suben y bajan los equipos de perforación, y siempre fue un termómetro, ¿no?, de la actividad económica de la región. En paralelo tenemos que ir pensando en alternativas, y en que esto quizás pueda mantenerse en el tiempo, pero pensar a nivel regional también, ¿cómo nos imaginamos Comodoro, la Cuenca del Golfo, o esta comarca, en el mediano y largo plazo, con un petróleo que va a costar cada vez sacar más, ¿no? Kirfil, ¿cómo está? Buenas noches, Adrián Flores. Perdón, ahí se me cortó justito. ¿Cómo está, Kirfil? Adrián Flores, buenas noches. Quería consultarle, pensando en esa diversificación de la producción, ¿cuáles son los horizontes o cuáles son los objetivos que ustedes creen que se deben trazar de aquí a varios años? Pensando también en otras, en producciones paralelas, ¿no?, en este tipo de yacimientos y demás, veíamos hace muy poco tiempo algunos empresarios del exterior que venían también consultando por el tema del hidrógeno, pero consultarle qué tipo de actividades se trazan en el futuro. Mirá, está muy buena la observación y el comentario, por ejemplo, bueno, en este sentido, y hago este paréntesis, la Cuenca del Golfo San Jorge es una referente mundial en la aplicación de tecnologías, en capital humano, es decir, es una cuenca que tiene cerca de 14.000 pozos en producción, es decir, somos referentes mundiales en lo que es operar un campo o yacimientos maduros. Lo mismo Neuquén, también tiene una experiencia de Argentina, pero la Cuenca del Golfo en particular. CAPSA ya hace muchos años que viene trabajando con el hidrógeno, ya que nombraste ese hidrógeno, a ver, con las energías verdes también hay un tema muy particular. Vos fijate que con este conflicto que se dio ahora con la invasión de Rusia a Ucrania, que se puso de manifiesto la dependencia de un recurso fósil como es el gas, ¿no? Cambian las estrategias, no es que se haya perdido el rumbo de las energías verdes, pero sin duda que también esto hace que los países y las potencias empiecen también a agarrarse de fuentes de energía de alto rendimiento y quizás de un rápido acceso, ¿no? Yo creo que en este proceso también tenemos que estar atentos nosotros a ver, primero, ¿cómo podemos asegurar desde la región una actividad sostenida, sostenible, sustentable, si se quiere, en esos términos? Las empresas están hablando hoy ya a nivel mundial, si vos te fijás, muchas empresas ya son su nombre y Energy como un complemento. Aquí tenemos un Pan American Energy que hace muchos años que tiene ese nombre, pero hay una tendencia mundial a que las empresas de hidrocarburos ya no hablan de una empresa de oil and gas, sino de empresas de energía, ¿no? Y yo creo que en ese proceso, y para no hacerlo tan largo, primero, con las energías verdes va a pasar quizás un buen tiempo hasta que, por ejemplo, el hidrógeno sea una fuente de energía comercializable. Pero sin duda que todo lo que hoy se haga para poder desarrollarla con la energía eólica y el agua es fundamental. No me quiero extender en esto, yo sí lo que considero es que regionalmente la cuenca tiene que estar preparada justamente para esto, para quizás algunas desaceleraciones, no pensar en un milagro que nos vaya a tener un boom petrolero. Si ese boom petrolero llega, por suerte, de la naturaleza, bienvenido sea, pero tenemos que sacarnos de la cabeza de que quizás sea así, a ir pensando cómo podemos transitar, ¿no?, a quizás hacer proveedores de nuevas energías o quizás de nuevas tecnologías o de mano de obra justamente para desarrollar algunos de estos proyectos. Irfil, la última antes de la despedida. Los gobiernos han venido tratando de llevar adelante gestiones para promover las inversiones en este contexto donde es difícil invertir, porque claro, los yacimientos son cada vez más maduros, Vaca Muerta sigue siendo un poco la joya de la abuela, la eterna promesa que por ahora no da los resultados que se esperaban. Yo pregunto si en todo este contexto no es fundamental para la cuenca del Golfo San Jorge la sanción de la nueva ley de hidrocarburos justamente para promover las inversiones en un contexto difícil para invertir. Sí, mirá, respecto a Vaca Muerta, cortito, no sé si no están los resultados, la productividad de muchos yacimientos se ha incrementado, yo creo que hay un proceso que con el tiempo se ha mejorado y las producciones hablan por sí solos, pero con respecto a la ley de hidrocarburos, Facundo, yo tengo una visión muy particular. Somos un país impredecible. Lamentablemente. Donde no hay reglas claras, por lo tanto, ni siquiera las leyes pueden hacer de generar cierto marco de confianza. Esto te lo digo a nivel país, a nivel quizás regional. Por lo tanto, es muy importante también el trabajo que está haciendo en ese sentido el Ministerio de Hidrocarburos de Chubut, por ejemplo, de incentivar a través de regalías particulares para la inversión en proyectos particulares, el analizar las áreas justamente, que era un poco el contexto de la nota por la cual me llamaron, clasificar los yacimientos, que seguramente hay áreas que permiten el ingreso quizás de inversiones o de empresas locales. Quizás haya que pensar también en eso, pero cuando uno dice de atraer inversiones, siempre a mí me llega a la mente de que realmente cuesta mucho convencer porque continuamente las reglas de juego se cambian. Y cuando aumenta el precio del petróleo, aumentan las retenciones. Entonces, hasta que no tengamos un proyecto a largo plazo y ya me salgo de la región, sino como una visión estratégica como país y no estemos apagando el incendio con el matafuego todo el día, muchas de las cosas que estamos hablando quizás cueste mucho proyectarlas. Marcelo Aguirre, un placer como siempre, un abrazo. Abrazo Facundo y equipo, y bueno, a su disposición.